Muy contenta de haber regresado para acá, que me inviten por segunda ocasión, me he dado cuenta que la liga ha avanzado a pesar de que tuvieron un poco tiempo para volver a organizarse, he visto que han tenido avances gigantes de verdad, parece que no, pero los que estamos dentro nos damos cuenta que es muy bueno. Ahora hay televisión, vemos equipos de diferentes ciudades, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo ves tú que vienes desde el extranjero? Muy bien, muy bien, porque la televisión es súper importante para cualquier cosa, es la masa que mueve, es muy, muy, muy importante y que en cada juego, en cada jornada tengan un juego, por televisión es muy bueno, muy, muy bueno. Bueno, aparte el nivel de los equipos en comparación con los del año pasado es mejor, trajeron jugadoras extranjeras mejores, sin demeritar el trabajo de las otras y el juego de las ecuatorianas se ha elevado, o sea, sí se nota una diferencia, aparte que en las ciudades en las que ahora hay equipo se ha notado que hay más afluencia de público, a la gente le gusta el básquet, pero hay que hacerle llegar el básquet para que vaya. En lo personal, ¿cómo te ha tratado el ecuatoriano? Muy bien, muy bien, la verdad es que la gente de Ecuador es bastante amable, muy amable, yo vengo de un país donde la gente es más hostil y aquí se siente mucho el calor de la gente, son muy amables, muy educados, muy corteses, siempre tratan de ayudar y la verdad es que se agradece, porque cuando uno no está en su país necesita más una mano amiga.